Este capítulo se titula Lección 1, la búsqueda de la piedra. El capítulo comienza con Muton Roshi metiendo a la Kamehose en una cápsula, pues tienen pensado irse durante una temporada a otra isla para entrenar. Goku se pregunta cómo irán todos ya que no caben en la nube Kinton, y es cuando Muton Roshi saca una lancha de una de sus cápsulas, y durante el trayecto le pide a Lange que intente no estornudar, a lo que ella siente. Una vez llegan a la isla, Muton Roshi propone hacer un pequeño entrenamiento antes de la cena, a lo que Krilin está de acuerdo, pero rápidamente se dan cuenta de que Goku no está, y Lange dice que se fue sobre su nube para ver la isla. Tenemos una breve escena en la que Goku recorre la isla sobre Kinton, y al volver con los demás dice que hay muchas casas, a lo que Muton Roshi contesta que en esta isla debe haber alrededor de unas 300 personas. Muton Roshi dice que van a empezar el entrenamiento y Goku se emociona, a lo que Krilin piensa que ya es hora de demostrarle que está por encima de él. Lange decide ir preparando la cena a la vez que hace un bostezo que asusta a los otros tres, pues creen que va estornudar. El maestro le pregunta a Krilin si tiene conocimientos sobre las artes marciales, y él indica que entrenó en el templo de Orin durante 8 años, por lo que podemos deducir que Krilin ha dedicado casi toda su vida a entrenar. La primera prueba que les pone Muton Roshi es la de recorrer 100 metros en el menor tiempo posible, algo a lo que Krilin se muestra muy confiado y decide ser el primero en hacerlo. Krilin realiza la prueba y cuando el maestro para el contador, podemos ver que ha logrado hacerlo en 10,4 segundos, a lo que Krilin dice que su récord es de 10,1. Cuando Goku va a correr, Krilin se burla de su pose, pero se da cuenta de que es bastante rápido, pues termina llegando en 11 segundos exactos. Muton Roshi da por zanjado el asunto y Krilin se siente orgulloso al ser superior a Goku, pero este pide volver a correr dado que sus zapatos le están rotos, y en esta segunda ocasión logra hacer una marca de 8,5 segundos. Krilin se muestra sorprendido, preguntándole a Goku qué entrenamiento ha seguido, y él dice que simplemente ha estado corriendo por la montaña. Muton Roshi reconoce que los dos son muy buenos, pero que aún se encuentran dentro del nivel humano. El maestro dice que para ser un gran experto hay que estar por encima del nivel humano, y es entonces cuando él mismo hace la prueba de los 100 metros, sacando un resultado de 5,6 segundos. El maestro dice que correr le ha dado sed, así que le pide a Goku que le traiga una cerveza, pero al ver que no sabe lo que es, Krilin es quien va por ella. Muton Roshi se da cuenta que debe enseñar la Goku cultura general, pues eso también es importante para fortalecerse. Krilin se dirige a la Game House dándose cuenta de que Muton Roshi es más que un viejo verde, y cuando está dentro para coger la cerveza, Lanche estornuda, lo que hace que la rubia empiece a perseguirlo con un cuchillo, y al huir, Muton Roshi ve que Krilin estaba yendo el récord de antes. Finalmente Lanche vuelve a estornudar y Krilin se salva por poco. La noche cae y Muton Roshi les pone los dientes largos a los chicos diciéndoles que les debe estar esperando una cena muy buena, y que al día siguiente empezarán el verdadero entrenamiento. Pero antes de cenar decide que harán otra prueba. Muton Roshi coge una piedra y dibuja un símbolo en ella, justo antes de lanzarla al vacío hasta perderse por un denso bosque. Krilin se piensa que es una prueba de lanzar piedras, pero Muton Roshi indica que deben encontrarla, pues esa prueba requiere una gran concentración y esfuerzo mental. Además, dice que el que la encuentre cenará, y el perdedor se quedará sin cena. Y si en 30 minutos ninguno la encuentra, se quedarán a los dos sin cenar. Ambos salen corriendo y se quedan mirando al precipicio, preguntándose cómo bajar. Pero debido a su gran experiencia en las montañas, Goku salta al vacío y es el primero en adentrarse en el bosque en busca de la piedra, lo cual pone nervioso a Krilin ya que él no puede hacer eso. Ante la situación, Krilin cree que lo que les ha propuesto el maestro Roshi es imposible, así que decide hacer trampas, cogiendo una piedra parecida y pidiéndole a una señora un rotulador para dibujar el mismo símbolo, y haciéndola pasar por la original. Krilin llega a la Kame House justo cuando Mutenrosi está fantaseando con Lange, y es intentando fingir que le ha costado mucho encontrar la piedra, pero Mutenrosi se da cuenta del engaño y le tira la piedra a la cabeza, diciendo que esa no es su letra, a lo que Krilin vuelve a irse al bosque para buscarla. Mientras Krilin está en el bosque, encontrándose con un tigre dientes de sable o un Triceratops, escucha la voz de Goku, que dice que ha encontrado la piedra. Krilin se reúne con él y le pregunta cómo lo ha hecho, y él dice que ha seguido el rastro del olor de Mutenrosi, por lo que podemos deducir que el olfato de Goku es extraordinario. Krilin engaña a Goku y le dice que le deje la piedra, ya que puede ser falsa, y Goku, inocente de él, se la da, para que posteriormente Krilin salga huyendo con la piedra. No tardan en perseguirse, a lo que Krilin dice que el mundo es para los astutos. Al cruzar un puente, Krilin lo rompe y Goku cae al vacío hasta un río, por lo que Krilin ya da por hecho que ha ganado, pero inmediatamente Goku reaparece tras él, por lo que Krilin no le queda más remedio que decidirlo todo en un combate. El combate transcurre muy rápido y finalmente Goku vence con facilidad, a lo que Krilin hace como que le da la piedra, pero la vuelve a arrojar al vacío, por lo que Goku vuelve al bosque. Sin embargo, la que Krilin había lanzado era la falsa, él tiene la auténtica. Finalmente todos están cenando mientras Goku se muere de hambre, y Mutenrosi le pregunta al Lange qué clase de pescado es, y ella afirma que es un pez globo fugu, lo cual hace que rápidamente empiece a dolerles el estómago a todos, ya que el Lange no lo preparó correctamente. El capítulo finaliza con un nuevo amanecer, y con Goku lleno de ganas por entrenar. Sin embargo, todos los demás han caído enfermos debido a la cena, así que Mutenrosi le dice que ese día deberán tomárselo de descanso, siendo tres los días en los que no podrán seguir el entrenamiento por la enfermedad. Este capítulo ocurre el día 10 de septiembre y en la mañana del 11 de septiembre del año 749. Cuando Mutenrosi hace que la Kame House pasa a ser una cápsula, podemos ver un dibujo como de un boceto de una casa genérica. El narrador se toma un tiempo para explicarnos nuevamente la peculiaridad de Lange, poniendo escenas del anterior capítulo. Reciclan una escena de Goku montando en la nube Quinton por primera vez, pero tienen el detalle de cambiarle la ropa. Esta isla recibe el nombre de Isla del Entrenamiento, ya que es donde Mutenrosi entrenó por primera vez a Goku y Krilin. Se desconoce si tiene algún nombre real, pero también se la conoce como Isla de Formación. En cierto momento, Krilin dice que podría ir a los Juegos Olímpicos. Entonces este evento también se celebra en el mundo de Dragon Ball. Cuando Goku corre con el zapato roto, si prestamos atención podemos ver cómo él mismo se da cuenta de ello mientras va corriendo. Cuando Goku logra los 8,5 segundos, podemos ver un frame muy breve en el que el cronómetro de Mutenrosi indica esa cifra exacta, por lo que está muy cuidado un detalle que el espectador no lograría apreciar. En cierto momento, Mutenrosi tira su caparazón destrozando una roca, lo que demuestra el peso y dureza de este objeto. Cuando Mutenrosi corre, parece que deja una estela como la de un Kamehameha rojo. El símbolo que Mutenrosi dibuja en la piedra significa tortuga, que es su escuela. En cierto momento, Krilin se pregunta si Goku es humano, y efectivamente hace bien en preguntárselo. Podemos ver a Mutenrosi observando a Arale en la televisión. El motivo por el que a Mutenrosi y los demás les entoman la cena, fue porque Lange no retiró las vísceras y órganos dañinos que no deben ser consumidos del pez globo Fugu, pues es la causa del envenenamiento. De hecho, para preparar este alimento correctamente, hacen falta años de experiencia y estudios, cosa que Lange no tenía. Aquí tenéis la lista de animación del capítulo número 16. En este capítulo tenemos dos escenas censuradas, ambas cuando Mutenrosi observa al Lange mientras está cocinando. En esta escena parece que la isla de la Kamehameha no tiene orilla. En la pantalla de inicio aparecen dos bolas de dragón de 7 estrellas. Con la perspectiva, la Kamehameha aquí se ve bastante pequeña. ¿Cómo puede haber 300 personas habitando esta isla tan tranquilamente con un volcán activo? ¿Dónde queda el bastón de Mutenrosi durante las carreras? Cuando Krillin huye de Lange corriendo, Mutenrosi dice que Aik se está acercando a superar el nivel humano. ¿Pero cómo es posible que Lange corre igual de rápido? Primero vemos cómo bajo el precipicio hay unas casas, pero después se encuentra el bosque. Lange dice que ha comprado en el mercado las cosas para hacer la cena, ¿pero cómo es posible si empezó a hacerla cuando llegaron a la isla? En una escena vemos cómo Mutenrosi está viendo el programa de la gimnasia y justamente después aparece Arale. Además, el programa de la gimnasia se acabó ese mismo día por la mañana y dijeron que no se metiría hasta una semana después. De una escena para otra, esta lámpara cambia de tamaño. ¿Por qué Goku no decidió cazar algo para cenar? Igual que lo hizo la primera noche que pasó con Bulma. Mutenrosi y Krillin tienen suerte de haber sobrevivido al envenenamiento del pez globo, pero en su caso se puede llegar a entender porque tienen una resistencia anormal. Sin embargo, es sorprendente que Lange sobreviviera. La escena en la que Goku recorre la isla con Kington es de relleno. Las escenas en las que Mutenrosi fantasea con Lange también son de relleno. Y por último, otra escena de relleno es la última del capítulo, cuando amanece y Mutenrosi le dice a Goku que no pueden entrenar. En este capítulo se vuelve a sustituir la palabra de entrenamiento por la de estudiar. Y van a mudarse de la isla pequeña donde vivía Tortuga Duende a una más grande para tener más espacio donde estudiar.